Después de esta experiencia podemos tomar muchas más experiencias distintas en lo que es tomar pisco, porque generalmente uno se junta, ya vamos a piscolear, pero después de esta experiencia uno puede decir mira, sé que uno puede perfectamente juntarse a tomar este trapo solo o con hielo o con alguna cuestión distinta, así que no sé, desde que lo pasamos muy bien como con todo lo que escuchamos hasta que obviamente va a aplicar esto, casi como un estudio sociológico de tomar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.